¿Y qué previsiones están tomando las autoridades ante esta alerta naranja? José Elio Alba, ¿con quién se encuentra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos con Enrique Bruno, Secretario Departamental de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes. ¿Cómo se prepara la gobernación? ¿Qué plan de contingencia tiene para evitar problemas, o en este caso para tener problemas a partir de estas tormentas? Muy buenas tardes. Bueno, nosotros estamos trabajando permanentemente en esta temática. Este tipo de pronóstico en los últimos tiempos han venido a ser ya un poco recurrentes. Entonces, estamos trabajando de cerca con todos los municipios para que ellos puedan rápidamente establecer un nivel de coordinación que todos podamos coayugar a cualquier emergencia que se presente en el departamento. Hemos trabajado en base a estas leyes nacionales para poder cumplir de una forma eficiente, lo más rápido posible, y acceder al apoyo a la gobernación de forma inmediata. Ahora, con la agonilla y cuevo, que recientemente tuvieron afectación de lluvias, se han declarado en desastre natural, y ya la gobernación también se ha declarado en desastre en emergencia departamental por estos dos municipios que, conforme a esta ley, han cumplido para acceder al apoyo del gobierno departamental. ¿Se está trabajando de manera especial con estos dos municipios para evitar lo que pasó hace unos meses atrás? Exactamente. Estamos trabajando, en realidad, en todo el departamento, con todos los programas de la gobernación permanentemente, el tema de caminos, para que todos los caminos vuelvan a ser transitables en estas épocas de lluvia. Eso es un trabajo permanente, cotidiano. Todos los días están trabajando toda la maquinaria desplazada. También, con todos los programas del PROASU, por el tema de las aguas que han sido afectadas en estos municipios, más que todo las aguas potables, estamos colaborando en los municipios. Todo el sistema departamental de salud, también activado para poder colaborar a todos los municipios. Y también las recomendaciones a toda la ciudadanía en general, en estas épocas de lluvia, que evite viajar mientras que está lloviendo. Si están cercanos a un río, que puede tener crecida muy rápidamente, eviten cruzar, existen grupos de emergencia para poderlos socorrer y resguarden sus vidas. Para los comunarios, a la gente que vive en diferentes provincias, ¿cuál es la recomendación a partir de estas lluvias, de estas tormentas? Las recomendaciones es que siempre tengan un nivel de coordinación con sus autoridades para poder establecer las coordinaciones de los agentes especializados que existen para poderlo colaborar. Tenemos un grupo de rescate de la gobernación que está a disposición de todos ellos para poder resguardar cualquier situación que pueda tener un riesgo de sus vidas. ¿Cuál es el equipo logístico, entonces, de apoyo a estas contingencias? Bueno, todo el equipo logístico de la gobernación y los municipios se ponen a disposición. La ayuda humanitaria es prioridad número uno de nuestro departamento. Los sistemas de salud, los grupos de emergencia están al pie para poder colaborar en forma inmediata a los municipios que puedan ser afectados. Muy bien, muchas gracias. Es la palabra, entonces, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel departamental hablando acerca de esta declaración de alerta naranja por lluvias en nuestro departamento.